Música Bien amigos, estamos nuevamente aquí esta mañana por el sector Laguna y te siento por favor Chiglín, miren, aquí pues creo que un mes se hizo una limpieza, ¿no? Se erradicó que había, pero miren, dentro de este canal, ahí está el puente, es un canal que discurre todo el área de la institución educativa Cerca tenemos acá también las viviendas, pero esto es algo que ya no tenemos una explicación Creemos que la gente no entiende, ahí como pueden ver ustedes han arrojado dentro de este canal esta basura, como se puede ver ahí Es peligroso esto, porque estamos con presencia de lluvias, digamos, no tan fuertes, pero moderadas Y eso nos anuncian, pues, que puede haber en cualquier momento una gran cantidad de agua por este sector Y imagínense, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y el agua no va a poder pasar por este sector, porque acá nomás nos damos cuenta cómo está la basura Cómo están acumulando Y eso ya es algo preocupante Vamos a voltear la cámara para ver en otra parte del ingreso Ahí también ya estamos viendo que se está arrojando nuevamente basura En fin, esto pues queda en conciencia de cada morador, de cada persona, de cada ciudadano Que debe ser un poco más cuidadoso en este sentido, ¿no? Este es un canal que no puede estar, pues, con estos desperdicios Porque acá un aumento de agua sería, pues, un poco peligroso Como ya lo hice en varias oportunidades Y esto ha demostrado, pues, que nos falta un poco de cultura, más de todo Cultura lógica Para poder ver que acá tenemos cerca una población, habitantes de este sector de la laguna Que ponen en riesgo, ¿no? Sus integridad, como también sus viviendas Bueno, este es el panorama que se vive, pues, aquí nuevamente en este sector Y nosotros, indagando con nuestras cámaras, nos damos nuevamente con la sorpresa Ahora, ¿qué dirán las autoridades? ¿Cuáles son las medidas que pueden tomar ellos? ¿No? Y el pueblo, queremos una respuesta contundente también, pues, ya Poner un alto a esto Porque esto es, no solamente de una vez Es varias oportunidades Se ha limpiado, se ha hecho inversión Pero, sin embargo, se sigue botando nuevamente la basura En este lugar Que es sumamente peligroso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!